Adiós, Adiós con este ganchito aquí Todo el tiempo, porque Yo no lo sé, no me gusta No era lo que yo quería ¿Cómo se ve? ¿Se ve raro? No veo forma, no sé, yo no ¿Sí o no? Pues yo no sé, porque como está recién Pues así me lavé el cabello, así me quedó ¿Otra vez? ¿Cómo se ve? No me cae bien, ¿eh?